ok amigos esta vez tenemos un desempaquetado bueno es un desempaquetado es un regalito que les voy a hacer una pintura hecha al spray cuando solía pintar al spray es de 2005 sólo que aquí van a ver al revés el porque está grabado en modo selfie se lo voy a mandar a las primeras personas que me escriban por eso si paguen en envío ok my friends for the people of you follow me I'm gonna be shipping this painting it's free so I used to make this one about 15 years ago when I was a spray painter I'm going to be giving away just pay the shipping and that's it